Vaya a vivir un día de fantasía en la Gran Semana de Lima, con circo, música, pintura y mucha diversión. Sé el primero en ver el mural más colorido de Lima, que 120 niños han pintado para promover la lectura. Porque leer es estar adelante. Mañana, desde las 10 de la mañana, en el Parque de la Muralla, altura de la cuadra 1 de la Avenida Bancay, espalda del Convento de San Francisco, BBVA, Banco Continental te invita. ¡Adelante! ¡Lo más variado en Music! ¡Praise la en la dieta! La Vega 94.3, solo éxito lo más caliente en todo música. ¿Qué tiene que ser? ¿O te sirve el tiempo de acuerdo? ¿O te sirve el tiempo de acuerdo? ¿Qué tiene que ser? 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 ¿Ya me siente algo como la... ¿Qué tiene que ser? ¿Y le gustó? ¡Suscríbete al canal!